Sin duda que después de acabar la temporada pasada con el gran triunfo de la décima pues probablemente yo siento que se abre un nuevo ciclo en el club y yo también pues igual que tengo que empezar un nuevo ciclo, por lo tanto como he dicho antes quería ser honesto conmigo, con el club y saber cuándo era el mejor momento y creo que ese momento llegó. El club nunca fue ni el presidente, ni José Ángel, ni el míster querían que me fuera sino que fue una petición mía, fue una decisión mía que les pedí que atendieran y desde, como he dicho antes, desde el respeto que hemos tenido siempre y desde la buena comunicación pues no la compartían digamos pero la entendían. Es un día triste por una parte porque cierro una etapa maravillosa han sido cinco años en los que he disfrutado mucho, en los que hemos conseguido grandes cosas, en los que hemos conseguido la décima y ahora pues se abre una nueva etapa para mí y bueno pues sin duda que ha sido la decisión más complicada de mi vida porque salir del Real Madrid nunca es fácil pero ha sido una decisión muy meditada, que la he pensado bien y quería ser honesto conmigo mismo, honesto con el Real Madrid y por eso pues bueno yo creo que hay que saber cuándo decir adiós y creo que este era el mejor momento para poder hacerlo. El momento de salir de la selección, de mi despedida también lo tenía bastante meditado yo creo que era el momento correcto después de unos años fantásticos, yo creo que toda esta generación que hemos tenido la suerte de participar y de ganar esto pues es algo histórico y era momento sin duda de cerrar esa etapa también, que la he disfrutado mucho que yo creo que hemos tenido la suerte de ganar dos Eurocopas y un Mundial, muy poca gente lo puede decir eso ¡Gracias!